¡Hola chicos! Hoy estamos aquí con Meli y vamos a intentar desbloquear la nueva caravana de la nueva actualización de Dusty Trip. Mira, Pato, pero está este coche también. Ya, Meli, pero este va por suerte. Y no me pienso gastar ni un Robux. Menos mal, ya aprendiste después de la última vez, ¿no? Sí, me gasté como mucho, mucho de Robux, mucho de Robux. Demasiado. Meli, para desbloquear esto tenemos que conseguir 25 cómics que estarán escondidos por el mapa. ¿Qué? ¿Es un montón solo para conseguir esta caravana de porquería? Sí, obvio. Bueno, entra, entra aquí conmigo. Voy, voy, voy. Tienes equipado el Lambo porque eso va a ser esencial. Ah, sí, creo que lo tengo equipado. Bueno, listo, entonces sí que podremos. ¡Vas! Bueno, Meli, ya estamos en Dusty y te voy a decirte una cosa. ¿Qué? El primero de todos es muy pero que muy fácil y es que lo tenemos acá. ¿Dónde lo tenés, Pato? Acá, mira, bueno, voy a abrir primero de todos la bolsita, ¿vale? ¿Dónde está? Estoy buscando adentro, a ver si hay algo más. No, mira, Meli, está aquí, está afuera. ¿Ah, sí? Está en el inodoro. ¿En el inodoro? ¡Es verdad! Había uno en el inodoro. Vale, listo, a ver, ¿cómo puedo ponerlo? No me dejas ponerlo. ¿Cómo que no, Pato? Dale, guárdalo. Vale, ¿y lo tengo que dejar así nada más? Me parece que sí. Bueno, listo. ¡No! Me lo robo, ¿eh? Me lo llevo. Sí, pero es que no sé cómo agarrarlo. Ah, bueno, a ver, tal vez lo tenés que poner encima del coche, ¿no? Bueno, sí puede ser. Yo creo que sí, ¿no? Sí, vamos. Para, yo creo que no. Yo creo que esto te acaba de alguna manera de ponerlo. Ay, qué cabeza dura. Yo mejor me voy a armar el coche, Pato, suerte, ¿eh? Vale. Bueno, mira, Meli, te voy a hacer caso. ¿Qué? ¿Lo vas a poner ahí donde te dije? Y sí, obvio. Menos mal. Ya lo encontramos, así que ya qué puede salir mal. Bueno, a ver, nos faltan todavía 24, así que no cantes victoria, ¿eh? Es verdad, nos faltan todavía muchísimas. Bueno, vamos a terminar de montar esto bien rápido, ¿vale? Dale. Listo, listo. Ok, ve tú para la gasolina. ¿Pero por qué? Me mandas a mí por la peor parte. Bueno, venga, voy yo. No, 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 ya está, ya estoy yo. No, ya estoy yendo yo. Ya estoy yendo yo, tranquila. Qué pesadilla. Eh, oye, ¿cómo que pesadilla? Y sí, la verdad que sí, Pato. Uy, encima quedan un montón de cosas. Eh, y sí, obvio. No era trabajo fácil, te cuento. Ufa, me preferí ir a buscar la gasolina. Ah, ¿ahora? Sí, ahora. Bueno, listo, ya estoy yendo yo hacia allá. ¿Dónde está Meli? Me falta una puerta. Estoy acá. Listo, echo gasolina y partimos en nuestra misión súper secreta. Dale. Bueno, no es secreta realmente, ¿no? No, no, ya no lo es, pero bueno. Listo, Meli, ya. Uy, el tapón. Pato, siempre te olvidas de lo mismo. Por favor, cerrame la puerta. Ah, voy, voy, voy. Te cierro la puerta. ¿Cómo, cómo la has dado? Yo no sé cerrar la puerta, querido. No puedo. ¿Cómo no vas a cerrar la puerta? No puedo. Ahí está, listo. Gracias. Gracias, págame. No. ¿Viste que actualizaron el Lamborghini? Es verdad, tía, lo actualizaron. Ahora está re lindo. No puedo yo ahora. Ay, Pato, qué pena. Listo, ahora sí. Arrancamos. Nos vamos. Nos vamos. Eh, para, nos han puesto un freno automático. ¿En serio? Sí, ¿sabes que sí? Ah, está buenísimo, Pato. Para, para encontrar todos los cómics, Meli, tenemos que pararnos, ¿vale? En cada lugar que encontremos. No, en cada lugar. Ay, esto es imposible. Tenemos que combatir contra los mutantes. Tenemos que hacer muchísimas, muchísimas cosas. Ok, hay que combatir contra los mutantes, pero no tenemos nada para combatir contra los mutantes, Pato. Igual, y eso se trata el juego de intentar buscarse la vida, Meli. Ay, no me gusta esto. Pato, ¿te pasaste? Sí, ya. Estoy muy lejos. Eh, un poquito, me parece, ¿eh? Bueno. Yo que vos volvería hacia atrás, no sé. Retrocedo, retrocedo. Hay que ir con cuidado, Meli, porque los mutantes pueden salir en cualquier momento. ¡Atropellarlos! ¿Dónde están, pues, señor? Los mutantes. ¡Señor, están! Bueno, espera, Pato. Ay, ayuda. Necesito salir. Oh, oh, cuidado. Están saliendo hacia acá. Pato, mira que yo me quedo en el coche, ¿eh? ¿En serio? Sí. Oh, oh. Acababa un mutante. Ay, dale. Fíjate si hay una revista por ahí. Sí, 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 ahí estoy, Meli, ahí estoy. Cuidado, el mutante. Para. Uy, uy, uy. Listo. Te va a agarrar el mutante. No, mira todas las cosas que tenés ahí. No, pero para. Aquí hay muchas cosas, pero no. ¡Ahí está el cómic! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Creo que lo tengo. ¡Cuidado, el mutante! Me voy, me voy, me voy. Corre, 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 corre. Vení, dale. Fue, Meli, casi me hago el horno. Dale, Pato. Yo confío en vos. Yo sé que vos podés. Listo, tengo el segundo cómic. Bien, bien. Yo sabía que podías. Meli, ¿ahora qué hacemos? Ahora, no sé, tocará ir a buscar el siguiente, ¿no? Sí, bueno, si puedo. Dejá la puerta abierta, ya está. Pato, así entra el airecito. Bueno, vale, si tú lo dices. ¡Vamos, vamos! Se nos va a romper la puerta. Bueno, listo, ya está. Una puerta menos. Ahora tenemos un coche descapotable. Los coches descapotables no funcionan así, te cuento, ¿eh? Ah, no. No. Para, allá al fondo estoy viendo otra cosa. Estoy viendo como una especie de cartel. Ah, esto es un cartel. ¿Y esto? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fíjate, ahí debe haber algo. ¿Hay un mutante? Sí, hay dos mutantes. Hay dos mutantes. Ay, no. Esto va a estar complicado. ¿Y hay algo? ¿Hay algo? No sé, mira, mira, mira tú a ver si debe haber algo. A ver, no veo nada, Pato. Yo estoy más o menos, estoy medio ciega. Me parece que si yo que vos voy rápido, ¿eh? No, no, no. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Bueno, sigamos, sigamos. ¿Seguimos? Sigamos. A ver si encontramos la serie. Llevamos solamente 600 metros. ¿Tanto por una caravana? Es que yo no me lo creo, de verdad, ¿eh? Igual. Meli, cada día estamos parecidos a tu abuela, ¿eh? No, Pato, callate. Para, 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 para. A ver si vemos aquí alguna cosita más que podamos quedarnos en algún sitio. ¿Qué es eso? Eso grande de ahí adelante. Es una torre. Y esa torre, ay, no. Oh, oh. Oh, oh. No, es que no tengo puerta. Ay, es verdad. Ay, Pato, nos vamos a morir. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que sí. Ay, qué lentito, qué lentito, listo. ¿Pero qué lentito? Si estamos llegando súper rápido. No, estamos ya 76 kilómetros por hora. 84. Uy, 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 uy. Meli, tranquila. Piedras. Tranquila, conduce el Pato. Y solamente tenemos dos revistas. Ay, no. No vamos a morir. Si nos falta poco, solo nos quedan 24. 23, Pato. 23. Eso. Es verdad, eran 23. ¡Aprende a contar! Perdón, Meli, perdón. Para, 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 para. Vamos a irnos por acá. Oh, piedra, piedra. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien. Muy bien. Ay, no vamos a descarrilar. Quiero a mi mamá. No, aquí no está tu mamá, Meli. Para, para, para. Ay, Dios mío. Esto, vale, listo. Creo que sí está pasando la tormenta ya. Bueno, ¿puedes decir? Para mí todavía no, Pato. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que no estoy viendo... Ahora sí, ahora sí. Y acá, ¿habrá algo? Ay, Pato, ¿qué hiciste? Que casi es que ahí lo para, 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 para. Acabo de frenar. Ok. Mira eso. No sé, pero hay que volver y ver. A ver, vamos. Pato, 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 pato. Hay que volver, vamos. A ver. ¿Hay algo acá? Puede ser. Yo no... ¿Pero qué haces mirando hacia abajo, Pato? Estaba intentando tirar el freno de mano. No, yo no veo nada, sinceramente. Y esto es como una cosa de extracción de gasolina capaz. Sí, no, no hay nada. Tenemos que seguir nuestro viaje. Yo creía que había una... En esa casita debe haber. Ahí seguro que sí. Para, para, para. Voy a frenar, voy frenando, voy frenando. Tenemos que ir despacio, Meli. Pero, Pato, ¿sabes lo que me puse a pensar? ¿Qué? Imagínate, vamos por los 2.000 metros y solamente tenemos dos. O sea, que hay que llegar a los 25.000 metros, seguramente. Sí, para mí que sí. Imposible, eh. Igualmente. Imposible. Hay un trozo de pizza. Oh, tráeme pizza. Yo quiero. Meli, sos más importante en la revista. No, es más importante que Meli no tenga hambre. Uy, cagamos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Hay mutantes. Ay, no. Tenés que dejarlos salir a los mutantes. Señores mutantes. Hola, bienvenidos. Ay, no, Pato. Esto cae. Ay, cuidado, cuidado. ¿Le vas a tirar al mutante? No sé si puedo. Esto cae. No sé qué es. Pero me parece que eso... Me acabo de llevar algo. Pero que eso no es un cómic, Pato. ¿Segura? Sí, ese... Ah, sí. Es el cómic. Es el cómic. Te lo dije. No te la puedo creer. Ya está, Pato. Ya está. ¿Qué haces? Estoy intentando ir de nuevo. ¿Para qué vas de nuevo? Ay, te vas a morir. No, 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 no. ¡Toma, Meli! Tengo pizza. ¿Tenés pizza? Come vos, Pato. Es más importante que vos comas. Pero no me dejaste ni un pedacito. ¿Me dijiste que era muy importante que yo comiese? ¡Pero pensé que me ibas a dejar algo, rata inmunda! ¿Qué me llamaste? ¡Rata inmunda! ¿Qué feta eso? ¿Qué feta eso? ¡Viva esta que te comas mi pizza! No era tuya, era mía. Yo fui el que bajé. Yo fui el que dejé mi vida por tu pizza. No me lo puedo creer. Allí hay algo más. ¿Qué hay? Ahí debe haber algo. Ahí seguro que hay algo. Es un shop, creo. ¿Es un shop? Ay, no, no. No puedo. No podemos comprar. No tenemos dinero. No tendrás tú, yo sí. ¿Tenés? Y sí, obvio. Tienes cuatro chapitas nomás, Pato. Bueno, es suficiente, ¿no? Bueno, está bien si vos decís. Para, voy a llegar por acá. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Es como una especie de ventilador gigante. Yo que vos no lo toco. Bueno, yo lo voy a tocar. Lo voy a poner aquí a ver cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? ¡300! Es un montón. No, es demasiado. El problema es que aquí no hay revista. No, no hay revista. Vení, Pato, que se está haciendo de noche. Y si vendemos las otras revistas, ¿qué pasará? Y nos quedamos sin coche. ¿Eh? No, si vendemos las revistas. Por eso nos quedamos sin coche. Ah, bueno, claro, es verdad. Así que me parece que no nos conviene. Tienes razón. ¿Qué pasó? Meli. ¿La gasolina? No, no, no arranca. ¿Cómo que no arranca? Tía, ¿de verdad que no arranca? No, 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 no. No puede ser que no arranque. Pato, ¿qué pasó? ¿Capaz fue que lo estrolee contra esto? Ay, no. Ay, no. No de gasolina va bien, ¿eh? Tiene 6.5 litros. Nuestro coche. Mi coche, realmente. Mi coche. Nuestro, Meli, nuestro. Dale, Pato. Tenés que ir para atrás. Ay, qué bueno, qué bueno. Se pudo, se pudo. ¡Vamos! Casi nos quedamos acá. ¡Vamos! A ver, ¿hacia dónde estamos que ahora? A ver, ahora tenemos que seguir derecho y tratar de conseguir solamente 22 más. Eh, bueno, está fácil, Meli. Fácil dice, sí, 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 súper fácil. Lo que yo no sé, si tendremos que conseguir 25 de una o podríamos hacer varias partidas. No, para mí hay que conseguirlo todo de una. Aquí, aquí, aquí. Dale. ¡Bájate, Pato, bájate! ¡No! Vale, listo, 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 listo. Qué bien conducís, Pato, eh. Viste, 3, 2, 1, freno. Listo. Vamos, Pato. A ver, ¿qué tenemos por acá? Voy a observar la casa. No hay nada. Sí. ¿Sabes lo que sigue ahí? Hay mutantes. Sí, exactamente. Ay, ay, ay. Cuidado, eh, cuidado. Acá no hay nada. Y, Pato, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a tirar eso? Obvio. No, no, no. ¡Que explota, explota! ¡Que explote! ¡No explota! No explota todavía, pero espera. ¡Ya casi, ya casi! Sí, sí. Sí, ya casi. No te acerques por las dudas. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Va a venir el mutante y te va agarrando. ¿Por qué hiciste eso? Dios mío, pero ¿por qué no explota? Yo qué sé por qué no explota. Busca el cómic, Pato. Aquí seguro que me acerco ahora. Y explota. Sí, ¿no? Vale. Ay. Listo. Ay, 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 ay. No va a explotar, Pato. Yo qué, vos pierdo las esperanzas. Bueno, listo. Entonces me voy a por el cómic. No hay cómic. No hay. No hay. Pato, no hay cómic. Oh, oh. ¿Y ahora? No lo sé. Salgamos corriendo. ¿Qué haces con eso? No sé. Estoy intentando darle al mutante. No le vas a dar con eso, Pato. Al igual un mutante, amigo. No hace nada. No, ese sí que no te hace nada. Y menos mal, porque la bomba no explotó. Sí, la verdad que sí. Vamos. A ver, ¿listo? Sí, lo tengo que decidir. Listo. Bueno. ¡Los vamos! Pues vamos a la siguiente casa, Meli. 3.000 metros. Seguimos avanzando. Y tenemos un cómic por cada 1.000 metros, Pato. Esto es imposible. No, no, no. No es imposible, Meli. Aquí no es imposible nada. Bueno, bueno. Si vos decís. ¿Sabes lo único imposible? ¿Qué? Lo que nos intenta. Es verdad. Y seguimos nuestro viaje. Meli, siga bien. Se durmió. Meli. ¿Qué querés? Despiértate. No me molestes. Dejame. Aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Mutantes? No. ¿Cómo hay mutantes? Bueno, capaz sí que hay mutantes. Pero, Meli, encontré una casa. ¿En serio? Dale, Pato. Anda, bajate. Listo. Y tráeme algo de comer, que tengo hambre, por favor. Bueno, intentaré. No, intentaré nada. Tráeme algo de comer. Vale. Está la puerta abierta. Sí, 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 sí. Pato, ¿no estuvimos por acá ya? No. Pato, no me digas retrocediste. No. Retrocediste. Y aquí, pan. Tráeme el pan, tráeme el pan. Listo, estoy yendo, estoy yendo. Toma, Meli. Ahí. Dale, Pato. Dame, dame, dame. A ver con el suelo. Pero, no, Pato. No puedo salir del coche. Ahora te ayudo. Pato, retrocediste. No sé si te diste cuenta. Que no retrocediste, Meli. Ay, te va a matar el mutante. Te va a matar. No. No hay ningún. Esto es un cómic. Es un cómic. Vamos, vamos. Agárralo, agárralo. Sí, es un cómic. Vamos. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Llevo cuatro. ¡Sú! Pato, no puedo comer. Come vos. No, come tú. Ay, sí. Bueno. Ay, gracias. Me lo traes acá. Pero, Pato, me lo tiras hasta el suelo. Toma, veas que no puedo agarrarlo de otra forma. Veas que no puedo salir del coche. A ver, ahora sí. Nom, 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 nom. Meli, ¿no te lo comiste? No, no me lo comí. Es que no sé comérmelo. El te va a quedarle a eat. Ah, ok. Gracias, Pato. Listo, ahora sí. Listo, ahora sí. Ya podemos volver. Bueno, pero sigamos nuestro viaje. ¡Vamos! Y ahora sin puertas. Sí, ay. ¿Qué hiciste con mi puerta? La tiré. ¿Por qué hiciste eso con mi puerta? De cierta forma, Meli no servía para nada. ¡Mi coche! ¿Y esto? ¿Qué? Meli. ¿Qué hay? No veo nada. ¡Escapó! ¿Qué hiciste? No lo sé. Intenté prender las luces y no me salió la luz. Pato, ¿por qué hiciste eso? Escapó de mi coche. Ah, sí que estamos yendo hacia atrás. ¡Te dije! ¡Te dije! Meli, estamos en 2.000 metros de nuevo. Ay, no. Y estábamos en 3.000. Yo te lo advertí. Meli, está saliendo humo. ¡Ay, porque te la diste contra esa roca! ¿Contra qué roca? Contra esa. Ay, es verdad. ¡Rompiste el coche! Meli, está haciendo humo del motor. Esto capaz explota. No, no va a explotar, Pato. Lo que sí te digo que no va a pasar, no va a funcionar. ¿El qué? El coche. ¿Sabés qué, Pato? Te digo una cosa. Agarra tus revistas y andate a buscar la caravana solo. ¡Yo me voy! ¡Meli! Agarra tus revistas.